Hola que tal mi gente hermosa espero se encuentre muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi gente el día de hoy Codmobile sacó una ruleta mítica reciclada el cual quiero dar mi punto de vista y más que nada quiero entrar en debate con ustedes porque últimamente Codmobile se ha comportado muy extraño con las ruletas entonces quiero entrar en debate con ustedes quiero ver qué es lo que piensan y más que nada su opinión para mí es muy importante para después tomar una decisión bien en definida de lo que es Codmobile pues bueno como les vuelvo a mencionar esta ruleta es reciclada y pues bueno tengo varios argumentos muy buenos ya me he comprado esta ruleta anteriormente en mi cuenta principal y pues más que nada quiero advertirles de cuánto se podrían gastar en esta ruleta pues bueno mis dudas con Codmobile siento que Codmobile siente pasos en la azotea porque se aproxima lo que es Warzone y Warzone va a sacar lotes obviamente cosas más baratas baratas que Codmobile y pues Codmobile quiere sacar provecho de sus últimas ruletas por eso es de que se está sacando una tras de otra y que no nos sorprenda que después vengan más baratas o que incluso ahorita que las estemos comprando actualmente al precio real después vengan en lotes o incluso más baratas o con supuestamente vamos a ponerlo entre comillas bugs bueno yo les recomiendo que no se gasten cps en estos días hasta que salga Warzone para ver cómo se comporta Codmobile porque ahorita Codmobile se está dando sus lujos de dar todo al mismo precio y hasta que no vea que realmente hay otro juego competitivo que esté a su nivel para que le baje a sus precios porque realmente son una exageración y les habla a una persona que no le tiene miedo a comprarse ruletas completas pues bueno con buenos argumentos les voy a decir si quieren esta arma mítica les voy a ser sinceros es la mínima probabilidad de que tienen para poderla obtener esta ruleta vamos a decir que es una estafa para poder obtenerla te vas a llevar alrededor de unos 10.000 cps para poder obtenerla ojito para poder obtenerla para sacarle a su máximo nivel a una arma mítica la tienes que mejorar ya he hecho experiencias en varias armas míticas y son de otros 8.000 a 10.000 cps para poderlas mejorar a su máximo nivel o sea que si tú quieres una arma mítica a su máximo nivel te vas a llevar alrededor de unos de mínimo 15.000 18.000 o hasta 20.000 cps para tenerla a su máximo nivel esos son sólo para poder obtenerla a su máximo nivel ahora vamos con otro punto muy importante y quiero que no gasten sino antes pensar bien las cosas yo tengo muchas armas míticas en esta cuenta y en mi cuenta principal que me la eliminaron que compraba armas a lo loco no tomando en cuenta que las vaya yo a utilizar esta es una ritec la pongo por debajo de una dlq 33 un locus un outland por debajo de muchas ni siquiera para mí está en el top 5 de las mejores francotiradores opinión personal si estás podemos debatir pues bueno esos son otro punto que quiero que vean si van a utilizar este francotirador gírenle a esta ruleta bueno otro punto muy importante como pueden ver en cualquier lado cualquier cosa que ya está utilizado o por ejemplo en esta ocasión que es una ruleta reciclada tiene que bajar su valor porque porque ya salió anteriormente entonces no podemos gastar al precio como si fuera una ruleta nueva entonces si me la compraría si estuviera a mitad de precio quizás tuviera un 10 por ciento de descuento o tuviera entre comillas un bug de lo contrario pues no le giraría bueno ese es otro punto muy importante nos están vendiendo una ruleta mítica a precio normal son puntos que tenemos que ver y tomar en cuenta lo único que les puedo decir de estas ruletas míticas vean una personaje súper épica vamos a llamarle hermosa perfecta lo que ustedes quieran es una personaje quizás la tengas más primero que la arma mítica vamos a hablar también de la skin no niego que esté muy bonita la skin está muy épica su efecto de muerte está increíble su evolución cada vez que vas matando o de muerte es hermosa pero vamos a hablar de lo económico económicamente en pesos mexicanos estamos hablando de unos tres mil a cuatro mil pesos mexicanos que vaya que nos alcanza para varias cositas dos hay que tomar conciencia de estas armas míticas hay que tenerle respeto y se los habla una persona que no le tiene miedo al éxito a comprarse ruletas completas bueno vamos a hablar también de los beneficios personalizadas muy pocas personas tienen ruleta este armas mítica las puedes compartir por comprar con compañeros obviamente si la tienes a su máximo nivel y entre cositas más pero pues bueno vamos no es que salga muy barato estamos hablando de efectivo ahora sí ya diciendo todo eso quiero meter un sorteo de 420 cps voy a sacar tres ganadores y esos es por lo mejor quizás lo que puede haber gastado en esta ruleta bueno para participar lo único que tienen que hacer es dejarme un hermoso like y pues dejar cualquier comentario para que pueda yo elegirlos en el próximo vídeo bueno ahora sí vámonos con lo bueno una vez dicho eso espero que sea de de algo de ayuda en la información que les estoy dando y pues ahora sí vamos a ver cuántos nos llevamos vamos a darle unos cuatro a cinco giros vamos a ver qué nos podemos llevar bueno ahora sí bueno esos giros que estaban quiero mencionarles que es de la primera vez que salió esta ruleta mítica pues bueno nos dio el gesto en el primer giro bastante bien vamos a ver vamos a ver si podemos obtener la personaje de mínimo ahí está lo que es la tarjeta de vista muy bien vamos a ver qué me da en el cuarto giro nada más le voy a dar cinco ahí está acá 47 bastante bien he estado jugando br y me está pegando chulo la ak 47 así que vamos a estarla utilizando en una partidita vamos a ver qué nos da en el cuarto giro y mi recomendación no es hate hacia cod móvil porque bien o mal quizás en algún futuro me deje de comer y vea este vídeo y me baneo me elimina a través mi cuenta pero yo lo hago por su bien más que nada para que estén contemplando de lo que van a gastar en ruletas que no debería yo decirlos porque a final de cuentas para mí es contenido pero prefiero yo su dinero a un seguidor la verdad la verdad las cosas como son porque sé lo que cuestan las ruletas y pues bueno eso es lo que pudimos obtener y obtener en cuatro giros espero que la información no bueno no tuvimos nada 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 de bueno no puedo mostrarles nada pero pues me gustaría yo estarles platicando mis puntos de vista no se gasten muchos cps en ruletas míticas a menos que sepan o que realmente les gusten esas armas y que sepan ojito que sepan que las van a utilizar vamos a ver no les hablo nada más a lo tonto tengo siete armas míticas de 11 entonces hay veces que vale la pena y hay veces que no vale la pena y si cotmovil empieza a ver que a todos le entramos parejo pues de ahí se aprovecha con los precios y pues bueno espero que este vídeo les haya servido de algo que realmente les haya gustado que para mí eso es lo más importante y si el vídeo te ayudó en algo déjamelo saber con un hermoso like una muy buena suscripción que créanme que esa es mi mejor motivación y sin más nos vemos en un próximo vídeo bye bye